Toca más Windows Vamos a parar esto porque porque esta canción, que a mí me encanta por cierto aunque en su día pues la titulamos de friki, etcétera Esto tendrá copyright porque ayer esta mañana, hace un rato son las 10 y 3 me ha llegado un aviso por copyright de mi anterior directo que hice desde Fedora 39 y la traigo a colación porque vamos a hablar de Fedora 39 aunque estoy en Windows como estáis viendo no, no es un plasma retocado para que parezca Windows no, es Windows 11 Pro que tenía por ahí una clave de estas que compras en online una clave OEM barática y digo bueno pues voy a instalar Windows 11 Pro en el portátil grande en el Quimera Slimbook en el Leanbook Quimera con la gráfica de Intel RC ya me cae la puta se ha matado Paco que se te 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 va y lo hago a coño la virgen he puesto el teclado en todo nada más que bueno ahora les explicaré por qué que se te va a esperar que se que la mesa hostia virgen esto no lo voy a cortar esto no lo voy a cortar para qué para qué para mí tú no eres nada que tiene la memba con hora qué grande era Celia Cruz bueno gente qué tal cómo estáis estoy en Windows 11 he puesto Windows 11 en Dualboot en Dualboot con Air Linux en el PC grande en el Slimbook Quimera con la gráfica Intel RC a 770 16 GB de VRAM y os explicaré el por qué y os explicaré el por qué en su lugar en la partición estaba Fedora que Fedora ya sabéis que no se hizo en una hora pero Fedora ya os comentaba que me iba regulinche y que no me me traía fallos quien te mandaba a ti fallo dime niña quién era te mandaba flores por primera vez no Arlino ya sabéis lo que me pasó pero bueno os explicaré por qué y os voy a decir que de sencillo que fácil que fácil que easy easy es easy instalar hoy en día Windows junto a Air Linux aunque Windows se coma al Group que no se lo come si se hace como hay que hacerlo no se lo come y para que veáis que sencillo es de tener por ejemplo un Windows junto a Air Linux que es complicada o a cualquier otra distro del tal y cual pero antes que nada lanzo un aviso para la gente sé que hay unas personas que están esperando que hagan mi revisión de esta magnífica Focus Ray Scarlett 2 y 2 de cuarta generación que es la que tengo actualmente la tengo por aquí minimizada la aplicación de Windows Focus Ray Control 2 aquí la tenéis pena que esto no exista para 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 Linux tal cual se ve aquí tal cual se ve aquí 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 sentados bueno tal cual se ve aquí desde aquí se puede controlar todo este botón la ganancia no tienes kilobotón físico si no quieres etcétera hay las preferencias pues puedes cambiarle ejemplo la frecuencia de muestra de los kilohercios etcétera etcétera bueno ¿por qué dices esto? porque a partir del kernel 6.8 tiene soporte oficial el driver oficial es el señor Thorvald nuestro nuestro guía espiritual Linuxero ya ha incorporado el driver oficial de las Focus Ray Scarlett 4ta generación en el kernel de Linux en el 6.8 y cuando hablé de la solo de la Scarlett solo pues dije que había unos fallos y que con el kernel 6.8 se corregirían ¿sí o no? ¿sí y no? ¿sí o no? ¿una de dos? ¿o bajas tú? ¿o sub? bueno hay luces y sombras más luces que sombras pero hay sombras en la cuarta generación de la Scarlett de la Focus Ray Scarlett en Linux y lo contaré en otro vídeo lo estoy preparando estoy haciendo pruebas ahora la he querido probar en Windows puse Windows 11 ayer el driver tal y cual aquí en Windows no hay problema lo mismo que en Macos porque eso es driver y ya está pero en Linux hay luces y sombras más luces pero cuando termine de hacer las pruebitas sé que hay gente esperando de esta cuarta generación tercera, segunda, primera generación no hay problema yo tengo la segunda generación de esta misma 2x2 y eso da estupenda pero la cuarta generación ¡eh! ojo párate la cuarta generación bueno lo dicho he instalado Windows 11 junto a hostia eso se parece a Thorin ¿verdad? se parece a Thorin OS es que se parece pero totalmente Thorin OS a Thorin a Thorin bueno a Thorin he instalado Windows 11 junto a Arlinux Plasma que mi Arlinux Plasma va de maravilla esa no le ha pasado nada ya sabéis que tiene la instalación más de un año pues aquí la tenéis yo me creé con Rufus una ISO la ISO de Windows te la bajas en la página oficial de Microsoft ya no hay que buscar sitios raros y con Rufus te haces un pendrive live un pendrive de instalación mejor dicho y con Rufus puedes decirle que una instalación si erras que no te pida cuenta de hecho yo no tengo cuenta es una cuenta local por un beso tuyo por un beso tuyo no tengo cuenta de Microsoft tengo cuentas en HomeMile en Live pero no le quiero meter cuenta meh meh pa' qué y bueno aquí ya tenéis realmente ha cambiado bastante Windows respecto a otros Windows se ve bastante bien esa es la verdad le he quitado toda la forralla toda la farramalla toda la morralla que yo no quería pues bueno aquí tenéis pues que realmente esto parece genome plasma personalización etcétera veis aquí me he puesto tux de nombre como no podía ser de otra manera y mi imagen de perfil es el tux se pone Linux bueno aquí tenéis que es una cuenta local y bueno y ya está además cuando hacéis el pendrive con Rufus tiene la opción de ponerte el nombre allí y entonces ese pendrive a todo el mundo que te lo pongas le va a salir como tux por ejemplo pero luego lo puedes cambiar a las opciones de Windows si se quiere o no se quiere y bueno le he quitado toda la forralla que yo no quería y bueno y se puede configurar ok y aquí pues la tengo al día es una ISO reciente no hubo muchas actualizaciones la tengo al día y bueno y veáis que aquí no hay ninguna actualización que de Windows también ha cambiado por suerte no es como el de antes que se trancaba una cosa mala me gusta me gusta debo decir que me gusta Windows como se ve ahora porque nos guste Linux o nos guste Macos no hay que tirarle pedradas al de enfrente y debo decir también de gracias para Linux que la webcam todo se ve mejor yo no he instalado driver de la Logitech que es la Logitech string cam nada pero veis la calidad de imagen se ve mucho mejor y lo tengo a 720 a 50 Hz como en Linux exactamente igual como en Linux la he recordado de ABS todo igual y fijaos la calidad de imagen que sexy me veo y que guapo respecto a Linux ¿por qué? ¿por qué será? pero bueno le he instalado lo que habéis Firefox Brave Dat.go el navegador y aquí le he puesto anclado por las cosas la tienda Microsoft el panel de control típico que todavía existe hasta que no lo quite el pain el blog de notas y OBS y lo que veis aquí es decir OBS Hebray Fobart que es mi reproductor de Windows favorito Videolan que es universal lo de la Intel RC que ese es el tema y Da Vinci que aquí va el Narlino no pude con esta misma gráfica en este mismo PC pero aquí y para que veáis que no miento programas determinados no esto no era lo que yo quería enseñar para que veáis que no miento dónde está programas y características que no miento que no he instalado nada que hay en full crane un link mega veis aquí Audacity 17 sí Blackmagic Brave Da Vinci Focusrite FFMPG Audacity Fobart Google Chrome Humbray los drives de la Intel RC todas las librerías de Microsoft Visual C++ que instalan para programas como Humbray como Da Vinci etc como dependencias aquí también hay dependencias los drives de la moto que la tengo aquí he querido salir con la Focusrite esta es la que uso siempre en este equipo la moto es maravillosa que guapare y bueno un lector de PDF que lo conocí por Mario la red de Mario Sumatra PDF que es para leer yo no necesito más y Telegram de la página no tengo más gente no hay nada raro no hay Adobe Photoshop y todas estas cosas todas estas mierdas que no entiendo la verdad bueno entonces os comento como he instalado como he instalado Windows 11 en este PC junto a Arlinux y no he roto nada y me inician los dos como como las he hecho magia no es fácil realmente yo tenía yo tenía aquí tengo una carpeta que la he llamado Word para hacerme chulo yo tenía instalado en este PC tengo un terabyte de SSD NVMe PCI Express 4 tenía Ars Linux desde los tiempos y Fedora y un día se me pasó por la cabeza partirlo por la mitad dejarlo en la mitad y la otra mitad pues poner otra distro en dual boot y puse Fedora hasta ayer que estaba entonces que hice desde desde Arlinux la instalación en la instalación para que no moleste una distro a otra ya sea un Windows o una distro si las hay en particiones separadas por ejemplo en el caso de las distros tenéis que hacerle la boot FI separada yo tenía boot FI en FAT32 de 1 GB Arlinux otro medio disco tenía otra boot FI en FAT32 de otro GB y Fedora desde Arlinux puedo desde que parte en Arlinux puedo eliminar Fedora tanto la partición raíz y la partición boot FI y luego regenero el grupo en Arlinux y ya deja de ver a Fedora y se queda Arlinux sola pues eliminé Fedora la partición de raíz la partición boot regeneré el grupo de Arlinux y me quedé simplemente con Arlinux y una partición vacía que desde Arlinux le di formato NTFS para poner Windows aquí tenéis una vez que ya había hecho esto metí el pendrive en un puerto USB del PC reinicie con el pendrive de Windows 11 y le dije a Windows 11 te vas a instalar aquí en la 3 en la que pone Windows en la 3 en la partición 3 de este SSD y la tenéis mirad mirad aquí la 1 que es fast32 bot de más chica de 1 giga era de 500 megas 512 megas que esta es la creo Arlinux sola con Arinstall la partición raíz de Ars que ocupa la mitad 400 y pico gigas o más y la partición de Windows de Windows 11 lo que me ha extrañado cuando yo instale Windows le dije a Windows instale Windows le dije a Windows nene tú te vas aquí que no haya creado Windows aquí se ve que no ha creado Windows esa partición que creaba antes de 100 megas de recuperación partición de no sé qué partición de su EFI no lo ha creado me ha extrañado porque veis aquí solamente veo esta partición montada en P3 Windows NTFS pero no hay esa de 100 megas como siempre ha habido no sé por qué aquí en Gpartner no se ve ahora vamos a verla en el de Windows pues esto es lo que tengo ahora mismo el NVMe de 1 terabyte Arlinux la mitad y Windows 11 la otra mitad vamos a ver ya que estamos aquí vamos a ver el de este de discos administrador de discos de Windows pues igual entonces ¿dónde ha metido Windows la partición de recuperación que creaba antaño la partición EFI que crea y todo eso? no lo sé aquí tenéis la 500 megas de Arlinux la de 400 y pico gigas de Arlinux y en la atrás la que pone Carnal NTFS pues la de Windows 11 aquí pone arranque archivo de paginación volcado partición de datos básicos ¿la habrá metido todo ahí? ¿la habrá metido todo ahí? pues no lo sé si alguien lo sabe que me lo diga yo he hecho esto y esto está bueno entonces una vez que tú instalas Windows 11 se instala bastante rápido por cierto más rápido que OpenSUSE por favor claro siempre con cariño y respeto esa es la verdad esa es la verdad pues una vez que tú instalas Windows 11 y reinicias te inicia Windows 11 y tú dices oh my god he perdido mi arch ¿dónde está? no lo has perdido no has perdido tu Arlinux tú instalas Windows 11 y sigues teniendo Windows 11 Arlinux perdón Arlinux voy a ver voy a ver me estoy me voy a ir un poco más ahora así ya pues os lo explico mejor bueno tú instalas Windows 11 te reinicia Windows 11 Arlinux sigue estando ahí entonces ¿qué tengo que hacer? lo que tenemos que hacer es iniciar en Arlinux para volver a correr la orden que regenera el grupo y ya mete a Windows dentro del grupo y Arlinux maneja con su grupo a ella misma y te da la opción de arrancar a Windows porque lo incrusta lo mete lo agrega a su grupo entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ir a la BIOS que no a la BIOS a la BIOS y una vez entramos a la BIOS al menos en esta placa base ASUS que es una ASUS TUF GAMING un nombre muy largo la que tiene Eduardo Medina ya está y ya está entonces vemos que en este caso Windows se queda arriba en el Bot Priority la prioridad de boteo se queda Windows arriba entonces ¿qué hay que hacer? de aquí de esta esquinita estos punticos o aquí mismo el centro con el puntero del ratón estas biográficas ya que no son como las antiguas si fueran las antiguas pero las antiguas que es con la con la tecla de cursor del teclado en esta biográfica moderna es con el puntero del ratón arrastras en mi caso está Arlinux donde pone M2 UEFI OS lo pongo arriba y dejo Windows Bot Manager abajo que es Arch y Windows porque Windows se ha colocado arriba al instalarlo arrastro Windows abajo dejo Arlinux arriba arriba y abajo que era una serie de aquella año 80 inglesa me encantaba arriba y abajo y luego sabe es decir salvar cambios y salir aquí en esta placa con F10 se puede hacer directamente no tienes que ir al menú tal y cual y ya está se pone Ars arriba y Windows abajo en el orden de boteo una vez que ya salimos de la BIOS ya podemos entrar en Arlinux porque está arriba una vez que hemos entrado en Arlinux pues vamos a que corremos en el caso de Ar la orden para regenerar el grupo que es esto sudo group con meme confi pon pon book group pum 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 lo corremos y aquí veis cómo regenera el grupo y te mete aquí abajo te mete a Windows encontrado Windows boot manager en dev p3 ahí está hecho hecho y ya Ars te ha metido a Windows cuando ha regenerado el grupo ok y ya es nuevamente Ars quien controla no controla es mi forma de vestir y luego si yo sé que tiro foto y captura porque soy el hombre que le se subraba las capturas y luego he hecho una foto del grupo cuando inicias el PC y veis que tengo Arlinux con el carnet linux zen Arlinux con el carnet normal linux y Windows bot manager ay perdón como estoy Windows bot manager en abajo con la teclita la teclita del teclado de arriba y abajo puedes seleccionar en cual entrar yo tengo el bot el boot puesto el grupo puesto en 30 segundos de espera porque soy muy lento a veces pienso donde entro en Ar o en la otra 30 segundos y me da tiempo a decidir en cual quiero entrar y ya está y así simplemente se puede tener Windows junto a Linux en un mismo PC en un mismo SSD en un mismo disco duro o disco blando o disco semi blando como el turrón de navidad en un mismo equipo siendo group quien controla quien controla el arranque el secreto es tener particiones separadas de la boot EFI en el caso que sean dos distros linux boot EFI raíz boot EFI raíz para cada distro linux puedes eliminar una distro tanto la boot EFI como la raíz y luego de la otra distro regenerar el group y en el caso en el caso de Windows boot EFI para Arch partición raíz para Arch una partición aparte en NTFS para Windows se instala Windows con normalidad una vez que Windows se reinicia tras la instalación entras a la BIOS cambias el orden de arranque en la prioridad de boteo entras en Arch desde la BIOS y regeneras el group y ya Arch te inicia que me voy me he quedado totalmente me he quedado traspuesto he sufrido un un carnet los módulos bueno que Arlin no no sé qué madre de Dios cómo estoy que Arlin agrega al Windows 11 en el GRU y ya puedes ir con Cuarran y ya está coño que se me va la cosa ok ok ahora ¿por qué? ¿por qué has tenido que instalar? eres un hereje malo mala persona pasar de los infiernos ¿por qué? ¿por qué señor? ¿por qué ha instalado Windows 11? bueno os lo explico porque tengo un equipo grande tengo un equipo bueno eh tengo un equipo grande tengo un equipo bueno y quería probar aprovechar esto ay señor llévame pronto quería aprovechar esto quería ver esto quería ella ella no yo yo quería vi el otro día noticias no recuerdo si era en Sataka o en 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 que por cierto Telegram sigue vivo el día de hoy para Telegram bloqueado el que tengo aquí colgado quería probar los vi el otro día como digo en Sataka o en en una noticia lo último driver para la Sintel RC mejora un 400% los juegos no sé qué no sé cuánto son unos drivers que le pegan cuatro patados de envidia en las mismas condiciones de gráfica no en la 4090 evidentemente digo coño pues ya tengo que probarlo ¿por qué? porque bueno tengo una gráfica buena que vale 400 y pico de euros hoy en día cerca de 500 ahí me costó menos la compré en el Black Friday hace ya un año y pico dos años y coño es desaprovecharla en lino es así de momento desaprovecharla y digo voy a voy a instalarla voy a instalar Windows porque de verdad donde esta gráfica está rendimiento en Windows quizás quizás instale algún jueguito y me haga un gameplay en Twitch pero bueno aquí aquí lo estoy usando ya y no ves es que está una maravilla y esto por esto por esto he instalado Windows para ver la Intel ARC aquí tenemos que esto aquí esto es una cosa tremenda información en sistema aquí la tenéis una Intel ARC a 77016 GB de VRAM yo que sé hay muchas cosas aquí y desde aquí esto he visto que es como es como OBS desde aquí se puede inclusive capturar como si fuera OBS no lo sabía pues sí pues sí y tenemos aquí pues bueno pues tenemos el tema del rendimiento como en Linux tenemos unas cosas aquí tenemos otras ok tenemos aquí la pantalla el estudio donde se graban las cosas aquí puedes decir la resolución los frames la velocidad de vídeo etcétera ya digo como OBS yo seguiré usando OBS pero bueno y aquí tenemos pues bueno pues más cositas de capturar destacado que tengo aquí colgado jajaja de risa aquí tanto estoy dice que los juegos compatibles actualmente son el Counter Strike 2 CoreFry dotados algunos estamos muy dotados de distros de distros el Fortnite el League of Legend yo soy andaluz soy muy vulgar que me decía otro día en YouTube eres muy vulgar eres muy vulgar habla muy mal Naraka Bloody Point ni puta idea Overwash ni puta idea Pug Back to Run no tengo ni idea de qué se acuerda Tom Clancy Wolf of Ten Call of Duty Warzone Apex Legends Rocket League y Valorant escucho mucho hablar de Valorant pero yo no sé será algo que será de muy valor Valorant no sé y bueno y cámara aquí aquí tengo pues la cámara que se puede configurar los parámetros ahora estoy usando una vez pero creo que en Windows se puede usar varias instancias de cámara al mismo tiempo no como en Linux pero bueno bueno gente por esto es por lo que he puesto mayormente Windows 11 para probar de una vez por todas bien con los drives de Windows qué tal son los últimos hasta la fecha vamos a ver si hay alguno más los 31.0.101.53.79 dice que ya tiene la última versión que tengo la última versión pues gracias maja y ya está y por esto es por lo que mayormente quiero nada gente ya sabéis al final son herramientas son sistemas operativos cada cual que tire por donde quiera cada cual que use lo que quiera y otra cosa si os tengo que decir aparte de que la webcam y todo se ve mejor aquí no sé por qué me preguntáis será cosa de los drives de Windows OBS rinde un 40 o un 50% mejor en Windows que en MacOS y que en Linux y eso es así y no lo digo yo así que venga gente nos vemos chao ya dejadme aquí abajo qué opináis de este atropello que he hecho poner Windows 11 que ya lo tenía en el mini PC y otro Windows 10 pero bueno ahora lo he puesto en el PC grande que es lo que interesa venga chao que ya lo tenía